Que tal amigos, soy el ingeniero Lazo hoy les traigo un molde review muy especial porque tenemos nuestro nuevo modelo nuestro molde piedra de río obviamente material profesional y bueno, vamos a comenzar con las pruebas que hemos estado haciendo primero, prueba de flexibilidad si se fijan, son bastante, bastante flexibles estos moldes este material los permite ser muy, muy flexibles y pues vamos a proceder a medirlo de punta a punta debe medir lo mismo que piedra en flor pero este es un poquito más grandecito mide 78 centímetros por 78 centímetros es 3 centímetros más grande pero aún así mantiene su forma hexagonal y miren que bonito está los voy a dejar con unas tomas más cercanas para que puedan ver las texturas un poco más de cerca ¡Gracias! 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 Miren amigos ya como vieron se realizó el colado de las lositas que vamos a usar hoy de ejemplo con nuestro molde este piedra de río ahora que vamos a dejar vamos a dejar que sequen un ratito y ahorita las vamos a empezar a colorear vamos a hacerlas de color platino con desmoldante gris, continuamos miren amigos ya dejamos que reposar unos 30 35 minutos y vamos a comenzar a aplicar el color este, de que manera aplicamos el color, con la mano se esparce toda toda la superficie aquí esta muestra es la de Aventar Freddy que ya tiene bastante experiencia en esto miren, este es nuestro color platino entonces que hay que hacer empanizar toda nuestra superficie de concreto primero, después le vamos a dar unos pasones con la llana esto para que el color se integre a la masilla superficial y quede coloreada la superficie y posteriormente vamos a proceder a estampar entonces ahorita los voy a dejar con un poco del proceso de coloreado para que puedan verlo ustedes de manera más detallada ¡Gracias! Miren amigos ya pasó aproximadamente una hora Vamos a proceder a estampar nuestras piedras Que vamos a hacer Colocar polvo desmoldante Para que no se adhiera a nuestro molde Además ese mismo polvo Le da el efecto del doble color Ahorita les vamos a mostrar un poquito el proceso Cuando apliquemos el desmoldante Bueno ya lo tenemos listo Así que Para que vean como debe correr Perdón me voy a mover un poco para pasar el molde Miren aquí lo tenemos ya Y nomás quitar Donde se palpó Como saber que ya está listo Que solamente se hundan las yemas de los dedos Es cuando ya está listo para estampar Vamos a proceder a poner El desmoldante Gris Tanto en el molde Porque es nuevo Cuando es molde nuevo Es darle Una empanizadita leve Para que no se vaya a pegar nuestro molde Y posteriormente Y posteriormente procedemos a Aplicar desmoldante en la superficie Y a estamparlo Lo voy a dejar con un poco del Bueno no, no voy a hacer tan enlapsos Vamos a hacer La toma continua En lo que aplicamos aquí el desmoldante Y si se fijan Se lanza con la mano Y hay que hacer lo que corra Para que no queden plastotas De desmoldante Sino que es como una Pues una harina Y además les recuerdo Les da el efecto del doble color Aquí mira nomás Vamos a ver este molde Que es nuevo Ya está Recién salidito Nuevo diseño Molde Molde Piedra de río Este molde Acuérdense en el review Bueno va a ser video completo Molde review Y ya Finalizado Lavado O vamos a Creo que vamos a hacer otro video Esto que iba a finalizar Este molde review En este estampado Miren estampar Fijan hay que aplicar fuerza Durante el estampado Se levanta Para verificar Miren ya se ve la piedra Y los ajustes Con el mismo molde Como este es flexible Se presta más Todos los moldes Están pensados Para que Un estampador Los pueda manipular Pero obviamente Hay moldes Que están un poquito Más grandes Y es necesario Que estampen dos Forzosamente Miren la piedra Vamos a acercar Para que lo vean Más de cerca Miren que bien Bien queda Ahí donde queda La línea Ahorita Se hace un ajuste Pero Ya es Un trabajo Bastante Bastante Artesanal Entonces Bueno Para no alargarlo Voy a dejar Un poco de Timelapse Y les muestro El resultado final Miren amigos Así quedan nuestras losas Vean que bonito Queda el molde Es un molde Bastante Bastante Padre Este Aquí vamos a dejar Este molde Review Miren aquí está la otra También quedó Bastante Bastante Bien Si se digan Este molde Pues muy bonito Diferente Espero les haya gustado Vamos a dejar Hasta aquí Este molde Review Y Bueno Pues Las vamos a dejar Que seca en dos días Y después las vamos a sellar Con sellador base agua Y sellador base solvente Para que vean la diferencia En losas Del mismo color Que estén muy bien Hasta la próxima ¡Gracias!